Saludos muchachos, vamos ya un ratillo Así algunas veces intento recordar cosas de que era niño Y la verdad es que te vienen pocos recuerdos, al menos claros en la memoria En realidad solemos adaptar alguna situación con algún pequeño recuerdo, con algún pequeño puntito Creamos algún tipo de historia Muchas veces fraguada incluso con mentiras hacia nosotros mismos Pero bueno, hay algunas palabras, algunas situaciones, algunos nombres Que bueno, más o menos te dejan al menos una idea que no olvidas Desde que era muy pequeño Tengo en la cabeza dos de las cosas que tengo en la cabeza Dos de los nombres que tengo en la cabeza, por decirlo de alguna manera Y que cambiaron drásticamente mi percepción de lo que era Lo que me empezaban a enseñar en todos lados Lo que yo empezaba a asimilar, que tenía que hacer por normas de uno u otro Digamos, signo, como le queramos llamar Había una serie, una antigua serie Quizá esa es mi predilección Por las películas, digamos, de que era pequeño Las películas de chinos Pero no veía las películas simplemente como la mayoría las veía Quizá buscaba ese tipo de apuntes Que aquella vez me llamó tanto la atención Ya digo, una serie me parece que se llamaba La Frontera Azul Y había un personaje Que en realidad no recuerdo prácticamente nada Al margen de que quizá era, bueno, quizá algún rebelde Ya digo, ambientada en algún momento de la antigua Más o menos china Estaba el tal Lin Chun o algo así Me parece que se llamaba Antes de empezar a, digamos, a grabar el vídeo Podría haber mirado por ahí Pero me parece que era más o menos así Si lo tuviera que escribir Pues seguramente que, ya sabéis En chino no iba a saber Y en otro idioma, pues Bueno, la traducción que le quieran dar En fin, que el tema está En que una situación Que le ocurrió al tal Lin Chun Ya os lo he contado en alguna ocasión Mostró ese... Esa flecha que se partía fácilmente Pero que ya al juntar Un gran grupo de flechas El mismo personaje ya no pudo Partirlas Otro nombre Otra... Eso es un nombre Y otro fue, digamos Un nombre, una historieta Digamos De las primeras revistas Que pudiesen empezar a aparecer Con temas, digamos Con contenido sexual Si bien me parece que era Algún tipo de... De revista De las que quizá mi padre Que estaba en Alemania currando Pues de que venía Bueno, había estado Ya no estaba De que quizá yo ya tenga Estos recuerdos Ya era yo Quizá Yo que sé Por lo menos Ocho o nueve años Quizá tenía Y ya digo Quizá era una revista De estas Que bueno Pues en realidad Todos los hombres Supongo que nos llama la atención Y a las mujeres Supongo que les llamará A cada una La atención Eso Su parte sexual Atrayente Y ya digo Que había Una especie de historieta En la que aparecía Hermafrodita O sea Yo ese Digamos Ese signo Lo desconocía Esa Esa forma de entender Digamos La vida O sea Para mí había eso Hombres y mujeres Había Machos y hembras Había Noche y día Pero Eso de haber Una cosa en medio No me sonaba bien No me sonaba bien No No me sonaba Bien con respecto A lo que me contaban O sea Yo a partir de ahí De hecho Mis neuronas sexuales Quizá se fueron Ahí una temporada Un poquillo Aunque era un crío Porque Bueno Supongo que Eso Hay historias de estas Que nos pasan A todos de pequeños A unas O a otras Otros Igual que aquel Hércules Ante el desconocimiento Y eso Algo que te llama La atención Saber Pues quizá Eso Cometas algunas Cosas de niño Vaya Quien no se queda Mirando por ahí A ver si le ve Alguna prima Mientras que se baña O bueno Situaciones similares O Cada Cuál Cuenta Las historias del barrio Según Bueno Según también Su Apego A según Que personajes Ya digo Pero Ya digo Esas dos Esas dos Situaciones Se me quedaron Como Dos vallas Que Quizá Marcaban Mi forma De ver El camino Esa raya Que Por no decir Línea Esa raya Que nos une O separa Esa raya Que Nos une O separa Que Quizá Está Por encima De cualquier Forma De separarnos Que conocemos Ya digo Equipos Y colores Hay Para todos los gustos Pero Todos sabemos Que Hay Quizá Una forma En la que Las personas Nos atraemos Que Está por encima De cualquier Eso De cualquier Color Cualquier Equipo Cualquier Gusto Falso gusto Ya sabéis Saborcitos Y colorcitos De Sabores De colores El caso Está En que Quizá Mirando Estas dos Historias Podamos Entender Vosotros Daros cuenta Que siempre La mayoría De las personas Yo hablo Digamos En mi Digamos En mi percepción De hombre Porque supongo Que la percepción De Al menos La percepción Que tenemos De las realidades De unas y otras Los hombres Y las mujeres Son distintas Porque Aunque somos Iguales También Somos distintos Al mismo tiempo Quizás Somos Iguales Porque somos Dos partes Iguales De una Misma Cosa Ese Ser Perfecto Pero A la vez Somos distintos Porque somos Una parte Distinta Como La izquierda O la derecha Serían Dos partes Distintas Nosotros Daros cuenta Siempre Por poner un ejemplo Siempre Si estamos Acostumbrados A escribir Por ejemplo Con la derecha A comer Pues si somos Diestros Pues esa habilidad Que tenemos Con la diestra No la vamos a tener Jamás Con la izquierda Pero a la vez Siempre hay alguna Particularidad Que también va a tener La izquierda Que se va a dar Mejor Que con la derecha O sea Todo está Estresamente Relacionado Siempre Daros cuenta Ya digo Que Normalmente Siempre hay Pero eso Eso pasa Desde Ya digo Desde que Eres un poco Consciente Ya Quizás Ya de que Tienes Al menos Supongo que Varía mucho También según Las sociedades Según La La zona De la sociedad Y la época En que te encuentres Pero Supongo que El nivel De atracción De unas personas Sobre otras Lo marca Simplemente Eso Lo que conocemos Como Política O religiosamente Correcto Pero Ya digo Que hay Una forma En la que Las personas Luego nos Atraemos Mutuamente O sea De siempre Quien no ha estado En cualquier sitio Desde El súper A Bueno Al campo O allí En una zona Donde hay mucha gente O a la playa O Eso O en la discoteca O en el médico Da igual Quien no Entre un montón De gente Siempre Eso Parece como Que te Te miras La mayoría De la gente Intenta Evitarlo Incluso mira A ver si Y lo mira El otro Pero siempre O sea Siempre sucede Pero es que Pasa Eso Aunque haya Un gran grupo De gente Siempre van a ser Las mismas personas Las que se miren Además Ya digo Normalmente Casi nunca Llega a haber Más contacto De ese Esa especie De curiosidad Duda Que Por qué Si bien La atracción sexual Es una de las Mayores Atractoras En este sentido Pero ya digo Que Sabemos que hay Al margen De Esa forma De agruparnos De atraernos Unos Con Con otros Porque somos Del mismo equipo Del mismo partido Del mismo color Y O del mismo pueblo Del mismo país Pues eso Nos Vemos que hay algo Que es mucho más fuerte Que lo que nos imponen O lo que nos muestran Aunque No lo intenten Eso Hacer de que Aunque estemos Estaríamos deseando Decir Oye Y por qué me miras Es que Yo que sé Preguntarle Es que te gusto Es que Siempre se quedan Las dudas Siempre Por qué Por distintos motivos Daros cuenta Que en ocasiones Incluso Por ejemplo Hay una Digamos una reunión Y hay parejas Y incluso Y incluso Pues eso A lo mejor Dos personas De distinta pareja Ya sabéis Incluso Pueden ser del mismo sexo Porque no O sea Pero daros cuenta Que eso Que hay Un tipo Un tipo De atracción Que Por medio De las normas Que vemos Eso Reales Que vemos Legales Que vemos Políticas Religiosamente Correctas Pues Son las que marcan Un poco Nuestra forma De actuar En la vida Aunque el cuerpo Nos pida Otra cosa Quizá Ya digo Viendo Por ejemplo Todas las historias Que hay De la antigüedad Informaciones De hoy en día Tanto a nivel Digamos Bueno Espiritual Como A nivel científico Cosas que equiparan Y que Bueno Tanto la espiritualidad Como la ciencia Ha llegado un momento En el que Se han encontrado O sea Hoy en día Incluso hace unos años Bueno Quizá unas décadas Había un poco Resentimiento Porque aquellos que Empezaron con la ciencia A dudar De Bueno En primer lugar A dudar Y luego a ir demostrando Ciertas doctrinas Digamos Que no tenían que ver Nada con La realidad Luego llegó un momento En que Ciertos aspectos De esas doctrinas Que Era lo primero Que querían Quitar Tuvieron Digamos Un punto De contacto Con Las ciencias Más avanzadas No aquellas Que En primer lugar Se utilizaron Ya digo Que Quizá Por ejemplo De que vemos Las historias Estas De Bueno Aquel suceso De la antigüedad Que quizá Nos echó De aquel Paraíso En algunas doctrinas Quizá Quizá Aquel Tipo De Pecado Por llamarlo De alguna manera En el que Perdimos Esa Ese poder Que nos habían dado Ese poder De Nacimiento Por llamarlo De alguna manera Quizá Las historias Que hay Ya digo De la antigüedad Desde Esos Esa pérdida Del tercer ojo Quizá Ese que hay Que despertar Esa Piñal Esos chakras Ese séptimo chakra Que nos haría Quizá Bueno Ver la totalidad De Bueno De lo que se puede De lo Que se puede percibir O quizá De lo Próximo Que se puede percibir La kundalini Si vemos Los trabajos Que hay La kundalini Ya sabéis Que yo No soy Una persona Que me Caso Con ninguna Ideología O sea Con ninguna Ni con ningún Ideólogo Simplemente Me gusta Escuchar Digamos Por decirlo De alguna manera Todas las doctrinas Todas las ideas Y a todas las personas Y De todas 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 Se puede aprender Algo Incluso Aunque sean erróneas Se aprenden Formas De Que las personas Cometan errores Para no cometerlos Tú O sea No simplemente Vas a aprender Cada vez que tú Te caigas Si Vas viendo De verdad Pues vas a aprender De verdad De los errores De los demás En lugar De Intentar Reírte De los errores De los demás Ya digo Que son Muchas historias Esta Kundalini Hay Es más o menos Lo mismo Siempre son El mismo La misma forma De fraguar Ese algo Que Quizá nos falte Pero Eso Desde distintas Doctrinas Distintos Pensamientos Distintas Traducciones Distintos Idiomas Hay tanto Pero en realidad Todo está enfocado Siempre Al mismo tema Daros cuenta Que Esa Kundalini Esa Kundalini Tiene esa relación Con esa serpiente Esa serpiente Completa Esa serpiente Completa Ese Ouroboro Ouroboro Son Conceptos De una vieja Virtud Perdida De un ser Perdido Quizá No tenga que ver Nada Lo que nosotros vemos Con lo que sea De verdad O sea Lo que La percepción Que Tendrían O podríamos Obtener nosotros Aún Sería otra Muy distinta A esto Material Que nosotros vemos Pero Ya digo Que Siempre Esas historias Las podemos asociar Con Una cosa Con que De que empiezan a hacer A nacer Digamos Los dioses Que Se empezaron a adorar Como figuras O sea Aquellos que Empezaron a Pedir Que les erigieran Templos Estatuas Historias Y los adoraran Esos dioses De que empezaron a Nacer Esos dioses Digamos Aparecer Esas Doctrinas Todas Desde una Antigua antigüedad Siempre aparecen Los mismos personajes Y todos Ya sabéis Aquel poder del rayo Todos relacionados Con Esas Digamos Esos Restiles O eso Esas sirenas Ya digo Son Personajes Que Ante todo Nos pueden Digamos Que mostrar Una cosa Digamos Muy particular Porque Ese dios del rayo Daros cuenta Si nos acordamos De aquel Thor Fue Quizá El que partió A la serpiente De la tierra El que En aquella lucha Con la serpiente Mígdard Pues bueno La partió Aquella serpiente Completa Que rodeaba La tierra Quizá la hizo dos Quizá Partió En dos polos Y dos sexos Al mismo ser Quizá Ahí está El Magro del asunto Si nos damos cuenta Todos Todos los estudios Que hay Van encaminados A quizá A averiguar Ese Algo Ese algo O sea Todos los estudios Estos raros Que hay Todos los centros De investigaciones Todos Super mega chupis De energías De unas y de otras De Genéticas Que ni nos imaginamos Todo está Encaminado A tener Esa ciencia De la Evolución De la magia Lo podéis llamar Porque van a tener Eso La partícula De Dios Por decirlo De alguna manera Van a saber De que está Hecho todo Y como se Empieza a fabricar Todo Y van a saber Cuantos elementos Tienen que poner De cada cosa Para crear eso Pero Perfectamente O sea Los elementos Digamos Originales Igual que el ser Original Quizá Pues Sea Volver a esa Serpiente Completa Esa Que Como los discos Estos Aztecas Mayas O como les queramos Llamar Y tantos otros Reliquias Y objetos Que nos muestran Lo mismo Ese caduceo Igualmente Quizá partido Por aquellos Dioses Bueno De la antigüedad Quizá Aquellos Que Se enfrentaban A la serpiente Y la partían En dos Era la única Forma de Ganar Se para Y vencerás Y quizá La victoria Este En nuestra mano Porque quizá Aquel Viejo enfrentamiento Eso Al crear Dos sesos Opuestos Pues bueno Quizá Creas Un enfrentamiento Cuando sabemos Que precisamente Los polos opuestos Por ejemplo En un imán Son Los que se atraen Pero Como os he dicho Si nos Hacen de En vez de arrimarnos Para sentir esa atracción Que quizá Hay que estar Digamos A una distancia Nos hacen de No arrimarnos Porque son De otro equipo De otro Lo que sea Que queréis que os diga Pues quizá Ahí es donde está La madre del cordero Daros cuenta Que Ya digo Todas las informaciones Que hay Hay Muchas formas De acceder Mediante Vemos Trabajos De monjes Tibetanos Maestros Tibetanos Que si no sé Qué Estudios En formas De llegar A un nivel De conciencia Un poco elevado Tras grandes estudios Grandes meditaciones De años Con Comprobados Resultados Digamos Pero nada Pero nada que ver Con ningún Caso de iluminación Algo O alguien Que en verdad Hubiera llegado A guiar ya A todo el mundo A ese Edén A ese Nirvana A ese Kundalini Quizá es eso Quizá solo hace falta Uno Como en ese Centésimo mono Para que los demás Empezásemos A ver igual Ya digo que quizá Hay muchas formas De esas Meditaciones Tras eso Registrando Digamos Las doctrinas De muchas De estas religiones Vemos que eso Tras muchas vidas Se puede llegar a ser Ese Ese ser perfecto De una u otra forma Ya digo Son formas De nombrarlo Se le puede llamar Hermafrodita Se le puede llamar Eso Dios Pero Hay una forma En la que Quizá Los maestros Auténticos maestros Que querían Reservar Para aquellos Que son dignos De Tener ese conocimiento Ese conocimiento Ese gran arcano Que nombran Tantas Tantas doctrinas Digamos Unas Más antiguas Que otras Esa comunión Sexual Recordar Recordar Que hay Distintas Formas De Digamos Demonizar A toda Esta gente Daros cuenta Que siempre Nos han sacado Que si No se que Sexta Que se han suicidado Pues no se que No se que Sexta Que tenían allí Esclavizados Nos sacan allí Cuatro historias Pero claro Pasa como en todo Claro que hay Gente de esas Pero no todas Las sectas No todas Las organizaciones No todos Todos los grupos Que hay Digamos Que se van Digamos Un estilo hippie Empiezan a tener Una vida hippie Crean comunidades En el campo En la que viven De una forma Muy distinta A lo que el resto De la sociedad Entiende Tanto a nivel De relaciones Como a nivel De alimentación Como a nivel De estudios Y de metas O sea A todo O sea Hay una forma En la que Por ejemplo Me parece Oso Un brasileño Me parece Que era Un líder espiritual Que basaba Mucho de sus doctrinas En eso En esa energía sexual Quizá como Todos los grupos Estos esotéricos De las élites Que nos ocultan Ya sabéis Como Kubrick Y su Hay Weissat Pues Es una Una forma De decir eso Que quizá Por medio De esa energía Sexual Se llega A tener Un nivel De conciencia Superior Al que tienen La mayoría De las personas Empiezan Quizá a ver El mundo De otra forma Quizá Es la única Forma De que Bueno Los que no entendemos Como hay personas Que bueno Hacen ciertas cosas Con Con sus compañeros De camino Las lleguen a hacer Quizá ellos ven De otra forma Muy distinta Eso La realidad Ya digo Que esa energía Sexual Quizá sea Esa que nos Despertar a esa Kundalini Es la única Forma Que quizá Hay de evitar Esos Trabajos Esos estudios Para luego Bueno Simplemente ser Un poquito Despierto Ya digo No te lleva Ninguna doctrina De estas A de verdad Despertar Ese auténtico Ser Ese Kundalini Ouroboros Esa serpiente Completa Ese ser Perfecto Que lleva Dentro Quizá se trata De No se trata De Nada más Que de eso De juntar Otra vez Los dos polos De alguna forma Esas Almargemelas Que hay mucha Información En la que Bueno Hay Muchos Muchas personas Que sienten Esa Esa necesidad De buscar A esa A ese algo Que hay Ahí Fuera Buscándolo A él también Ese otro lado Quizá Hay una forma En que El sexo Te puede llegar A enseñar A mostrar El camino De esa Conciencia Esa conciencia Esa conciencia Más que Conciencia Esa conciencia De ver Las cosas De otra forma De evitar Ese Mirar las cosas Como Que todo Tiene dueño Sino todo Lo contrario Que nada Ni nadie Tiene dueño Que todo En armonía Eso Puede Jugar Como Las flores Y las hojas Con el viento Simplemente Luego Quizá Hay una forma En la que Esa comunión Entre cada Dos energías Ya sabéis Entrarán En parejas Quizá Como Eso Como esas ciencias Que ya os digo Ese oro Hormuz Que quizá También Tiene Ya casi Esos métodos Pero científicamente Quizá Ya os digo Que hay que empezar A mirar Que esas almas gemelas Que todo el mundo En alguna vez En su vida Al menos Ha pensado En Existirá Eso Mi Otro lado Ahí Mi Gemelo Por llamarlo De alguna manera Pues Quizá 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 Simplemente Se trata De que De que Naces Como dicen Muchas religiones Que bueno Tenemos muchas vidas Y vamos evolucionando Una a otra Como Bueno Como una Como el que estudia Una carrera Hay diferentes cursos Y el que no apruebas Pues bueno Supongo que lo tienes que repetir Y supongo que tienes que pagar Los estigmas De El por qué Lo has repetido Pero Supongo que también Hay Ya digo Hay una forma De Liberarse De Las ataduras Digamos Materialistas Y Empezar a mirar A los ojos Por decirlo De alguna manera A las personas Empezando A ver Lo que llevan Dentro Que es Lo que Te pega A él o a ella Ya digo Eso que Eso os lo digo Siempre Muchachos Eso que nos hará Ser Uno Pero Ya sabéis Eso que nos hará Ser Uno más uno Mucho más De dos Venga muchachos Somos uno Soy otro Lo que Lo que Fun Hero